Hola que tal amigos, bienvenidos a este su nuevo espacio de locura a Mure Desenfreno, soy Ralasa y vamos a continuar a lo que dejamos la racha anterior, la racha número 74 en esta por supuesto, racha número 75 en donde todavía tenemos la fluidez en inglés en un 58% lo cual creo que llevamos una semana incluso con ese 58% que ya me está empezando a molestar un poco, no creo que llevamos 4 o 5 días no estoy muy seguro y bueno vamos a continuar, en esta ocasión vamos a hacer un poco de repaso de esta sección que vendrá siendo la de viajes y la de pasado 2, la de pasado 2 es algo complicadita pero la de viajes creo que está sencillo pero bueno vamos a hacer un poco de repaso de eso y creo que era lo único que tenía que decir, no me acuerdo, aquí era y fíjense que Riz lleva mucho, no sé cómo pronunciarlo lo siento pero lleva muchísimo muchísimo de puntos y en 2 días, esto es de la semana en total lleva mucho más pero bueno en fin, vamos a continuar, aquí tenemos a uno nuevo y bueno como sea, vamos a continuar, vamos a ir directamente a la siguiente sección que vendrá siendo por supuesto esta de viajes 2 que vamos a hacer un poco de repaso, un poco de refuerzo, un poco de todo algo sencillo, no tan complicado, espero que sea así y bueno vamos a darle a reforzar, son 7 lecciones y van a estar sencillas creo yo, ok, vamos a darle a empezar práctica, ok. Ok, she travels through time, ok, she travels through time, ella viaja a través del tiempo, orale, she travels through time, vale, a mí me gustaría viajar a través del tiempo, sería interesante ver el pasado, las historias, estaría interesante. El subterráneo, o el metro, como lo quieras llamar, el subterráneo, es más como la traducción más literal, pero bueno, es continuar, ella es europea, uy, 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 ella es europea, ok, calificar, perfecto, continuar. El subterráneo, ok, bastante fácil, creo que está sencillas, estas de aquí, vamos a ver si es cierto, ahí está, el metro, también se puede poner el metro, el subterráneo, el metro, pero más como la traducción más literal sería más que nada el subterráneo, ok, para que de ahí se refiera al metro que va bajo tierra, por ejemplo, en Nueva York o en otras partes del mundo, pues básicamente es el metro, pero se le llama subterráneo, ok, continuar. Esta no es de viajes, no es por nada, pero esta no es de viajes, vale, calificar, perfecto, tú conviertes agua en vino, no sé qué tiene que ver con viajes, pero bueno, en fin, continuar. Nuestro viaje es en mayo, bastante fácil, nuestro viaje es en mayo, vale, calificar, continuar, gira a la izquierda, perdón, a la derecha, izquierda, qué rayos me pasa hoy. Gira a la derecha, gira a la derecha, ok, bastante fácil, calificar, continuar. Mi hermana viaja durante el verano, o lo que es lo mismo, mi hermana viaja durante el verano, vale. Parece que ella viaja mucho, parece que ella viaja mucho, parece que ella viaja mucho, ok, bastante fácil, bastante europeo. Él es europeo, bastante sencillo, él es europeo, que ahorita hablando de Europa, le mando un saludo a Jan, si me está oyendo, si me está viendo para empezar. Que es chino, pero vive creo que en España, por eso me acordé, nomás detallitos. Nuestro viaje es en septiembre, que de hecho mi mamá va a hacer un viaje en septiembre dentro de unos días, pero en fin, no sé ni por qué lo digo ni por qué lo comento, simplemente para hacer plática. Aunque estoy hablando aquí solo en mi cuarto, sin nadie que me escuche, exceptuando allá afuera, pero bueno, un rollo acá en mi vida, en serio. Nuestro viaje es en septiembre, ok, ya no me voy a liar tanto porque se alarga demasiado esto. Nuestro viaje es en septiembre, y no quiero que se alargue tanto. Ahora sí, gira a la izquierda, como hace rato me equivoqué, ahora sí gira a la izquierda. Gira a la izquierda, va con Z. Perfectísimo, bien, bien. Ahí está, perfecto, bastante fácil, no hay complicaciones en esta. O lo que vendría siendo lo mismo, los zapatos europeos son perfectos. Vale, no he calado zapatos europeos, simplemente hechos en México, hasta ahorita. Normalmente los compro cerca de un lugar donde los hacen ahí mismo, pero bueno. Los zapatos europeos son perfectos. Los zapatos europeos son perfectos. Ahí está, no perfectos, no, perfectos. Ahora sí, perfectos. Bien, bastante sencilla. Inglaterra está en el norte. England is in the north. Fácil, sencillo, para toda la familia, ¿ok? La lámpara es europea. The lamp is European. Básicamente, the lamp is European. No sé cómo se pronuncia, sinceramente. Perdón por eso. Pero bueno, vamos a continuar. Él vive en Alemania. He lives in Germany. Aquí está, bastante sencillo, bastante fácil. Y bueno, vamos a continuar con lo que sigue. Vamos a ver si ya terminamos esta lección. Tú conviertes agua en vino. ¿Qué vendría siendo lo mismo que pusimos hace rato? Hace rato, perdón. You turn water into wine. Ok, bastante fácil. No es tan complicada, creo yo. Ya la hemos hecho muchas veces. Y bueno, siempre esto de convertir el agua en vino se le asocia. Ya saben a qué persona. Y bueno, vamos a darle a continuar. It seems that she travels. It seems that she travels. ¿Qué más? It seems that she travels a lot. Travels a lot, ok. A lot. ¿Por qué rayos se puso el 9? En fin, no sé. Calificar. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Parece que ella viaja mucho. Lo cual está bastante bien. Y bueno, ya obtendríamos nuestros primeros días de experiencia de los 50 necesarios que necesitamos. Valga la redundancia. Para completar la racha número 75 que es en la que estamos. En esta racha número 75 que no sé hablar. O día 75 como lo quieran decir. Y bueno, vamos a darle a continuar. Practicamos en viaje 2. Bastante bien. Bastante interesante. Y vamos a ir directamente a la siguiente sección. Que si mal no recuerdo, era la de pasado 2. Lo cual va a estar, digamos que un poquito complicada. Porque sabemos que es de las últimas que hemos hecho. No hemos repasado mucho de esto. Creo que lo llegué a repasar una vez. Pero está complicadito. Complicadito. Pero yo creo que la podemos hacer fácil. Escondido más. Pero aún así, algunas cosas sí se me llegan a trabar un poco. Ok. Vamos a ver qué tal lo hacemos. Y vamos a darle a empezar práctica. Y empezamos mal. Ok. Vamos a escucharlo lento. Vamos a escucharlo a velocidad normal. A ver si llego a entenderle. Porque no puse atención ahorita la primera vez. Vamos a ver. Otra vez. Ok. No más entiendo. No más entiendo. Que más? No más. Voy a poner lo que sea Eso entendí No tiene sentido Lo sé, no tiene nada de sentido Pero eso entendí No sé qué rayos estoy haciendo Pero bueno, vamos a ver la calificación Y vamos a ver qué era Ok, esto era lo que decía That night I did not hear No hear, no hear Discharge bell Bueno, por lo menos le atiné a bell Pero source No tiene nada de sentido Lo que puse Heard the church bell Ok, lo que vendría siendo esa noche no se escuchó La campana de la iglesia Lo cual, o no se oyó Aquí decía No oí La campana de la iglesia I do not hear Que vendría siendo así No oí o no escuché La campana de la iglesia Y bueno, vamos a continuar Esperemos que más adelante La podamos hacer bien He did not remember the house He did not remember the house Oh, the house Más bien dicho Él no recordó la casa Bien They did not leave my house Perdón por Como que traigo la garganta un poco Reseca No me duele Pero siento como que mi voz Es un poco diferente No sé por qué Pero bueno Ahí perdón por Por eso They did not leave my house Perfecto Ellos no se fueron De mi casa Vale Did something Eh Pasó algo Pasó Algo Pasó algo Did we watch TV last night Did we watch TV last night O vimos televisión anoche O la última noche Sí, anoche básicamente Eso sería What did you have for breakfast Ok, what did you have for breakfast What did you have for breakfast No sé por qué lo repito dos veces Debería apretarlo Y la primera vez que lo digo Y ya con eso Pero en fin ¿Qué desayunaste? Vamos a continuar Vamos a ver si lo hacemos en esta vez En esta ocasión Bien Y tenemos que escoger La palabra que falta ¿Qué vendrá siendo? Did you not find Por supuesto Acuérdense que los verbos Los vamos a dejar En su forma Normal Por así decirlo En verbos En infinitivo No sé cómo decirlo todavía Si alguien lo sabe Por favor Déjenme en los comentarios Porque sinceramente No sé Cómo decirlo Esta forma Que tienen Su forma normal Su forma infinitiva Pero bueno No sé cómo se diga Calificar Perfectísimo Continuar No agregué sal Ok No agregué sal Bastante fácil Bastante sencilla Y otras que escogemos La palabra que falta Where did you look Por supuesto Perfecto Donde buscaste Donde miraste Ok He did not Have An answer O él no tenía Una respuesta Ok Bastante fácil Bastante He did not find me Él No me encontró Así de sencillo Así de sencillo Él No me encontró No me Encontró Y tu amor Y el amor de tu vida Él no me encontró Así de fácil O más bien dicho Ella no me encontró Qué rayos acabo de decir En mi caso sería Ella no me encontró Pero bueno Cosas aparte Extrañas Él No me encontró Creo que se vendría Haciendo la correcta Así es Continuar She did not look She did not look at me Ok Ella No me miró O no me buscó También se puede decir Look Pero más bien sería No me miró Ella No me Miro Y el amor de tu vida Ella no me miró She did not look at me Algo triste Por cierto Pero bueno En fin Continuemos At what time did he leave? At what time did he leave? Tengo que ponerlo lento Lo siento At what time Did he Leave? At what Time Did he Leave? Eh No entendí At what Time Did he Leave? Leave Ok Leave Eh A ver A ver A ver A ver Con calificar Va a estar mal en algo Seguramente Leave He Leap Cierto Al utilizarse En pasado Se deja Sin el La S At what time Did he leave? Ok Lo único que me Creo que vendría Haciendo Esa que vendría Haciendo La traducción Perdón Eh A qué hora Se fue What time Did he leave? Ok A qué horas Él los dejó Él Básicamente Si se fue Para resumidas Cuentas Se fue Ok Donde Escuchaste Eso Ok Donde Escuchaste Eso Ok Falta Signo De interrogación Algunas tildes Que Ya sé Poco a poco Voy a tratar De ponerlas Como debe ser Pero necesito Aprender más Donde van Did we watch Television last night? Did we watch Television last night? O lo que vendrá siendo Miramos televisión Anoche Ya lo habíamos visto Creo que Anteriormente Miramos Tele Visión Anoche Ok Signo de interrogación Anoche No Televisión No sé dónde va la tilde Creo que va en la E Pero bueno Vamos a ver si es cierto No Va en la O Ven lo que les digo Todavía no me lo aprendo Me acordé de él I No me acordé de él Perdón Dios santo I did not like Remember him Perfecto Continuar Ellos No lo tuvieron Did not Have Ok Ok They Did Not Have No lo tuvieron Sería Have 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 Eh Lo tuvieron Have It Según yo Perfecto Have It Es más que nada Lo tuvieron Referiéndose a algo Pero bueno Continuar Yo no lo recordaba Perdón si me estoy yendo Un poquito lento Pero Ahorita me acabo de desorientar Y necesito Otra vez Ponerme Al tiro Ok Yo no lo recordaba Ok Vamos a ir I did not remember him Yo no lo recordaba Que vendría siendo esto Ok Vamos a darle a calificar Perfecto Continuar Y dejó la puerta abierta Eh Vendría siendo Eh Eh He 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 O Did He He Eh The open door Eh Algo así Eh No estoy seguro Did He Leave The Open Door Que sé que no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo Pero bueno Sé que es otra cosa Did he leave the door open Open door Door open Por ahí va la cosa Ok Continuar Did she leave the door open Y ahí estamos otra vez Ella Dejó la puerta abierta Ok Ella Dejó La Puerta Abierta Ok Ella dejó la puerta abierta Posiblemente no That night I did not hear the church Ok That Night Otra vez tengo que leerla lento Lo siento That Night I Did Not Hear The Church Bell Church Bell Ok Vamos a ver si cierto Se supone que esta debe de ser la correcta Perfecto Esa noche no oí La campana de la iglesia ¿Y qué tiempo te salió? Otra vez vamos a escucharla Perdón porque hablo mucho At What Time Did He Leave At What Time Did He Leave Vamos a ver Así es Perfecto Continuar Dejó la puerta abierta Y en esta ocasión voy a tratar de hacerlo bien Que es Door open Al final Lo estaba empezando bien con el Did Did He Leave The door Open Door Con doble o Dios mío Open Que vendrá siendo esta Perfectísimo Continuar Y bueno Tendremos nuestros primeros Perdón Los siguientes 10 de experiencia Para hacer un total de los 20 De los 50 necesarios Pero ahorita vamos a ir Directamente a las lecciones Que no hemos hecho Para así completar un poco De todo Ok Ahora si Perdón por el retraso Continuar Perfecto Practicamos Tiempo pasado con Did Lo cual está bien Perdón si A veces me Me voy Pero como ando un poco enfermo Pero de tomos Quería grabar Perdón por eso Vamos a darle a iniciar Se me está cerrando Como que un poco la garganta Lo estoy sintiendo Pero bueno Como sea Vamos a terminar el video Y ya veré a ver Que hago después Y vamos a ir directamente A esta sección Que nos falta Una lección Por terminar De vocabulario 1 Para Para que nos la pongan En dorado O a lo menos Eso espero Que vendrá siendo La lección Número 10 Que es esta De aquí abajo Perfecto Y bueno Vamos a ir directamente A ello Las palabras Que vamos a aprender O intentar aprender Por supuesto Son las palabras Dark Alternative King Record Age Y Merrick Merrick No sé cómo se pronuncia Ahorita lo averiguamos Así que vamos a darle A empezar Y vamos a ver Qué tal lo hacemos Ok Vamos a ver How is your marriage Ok How is your marriage Marriage Matrimonio Es marriage Ok Que vendrá siendo Cómo es tu matrimonio O cómo está tu matrimonio Ok Cómo está Tu matrimonio Ok Cómo está tu matrimonio Pues aquí Pasándola Continuar The edge is red The edge is red Edge El borde Edge Es borde Ok El borde es rojo Ok El borde Es rojo Ok Calificar Continuar We eat dinner Along the edge of the water Orale A lo largo de la orilla Del agua Algo así We eat dinner Along the edge of the water We eat Cenamos Junto a la orilla Del agua Lo cual está Dinner Alone Alone es a lo largo ¿No? Es a lo largo De la orilla Del agua No junto a la orilla Del agua Pero me imagino Que se refiere Pues a cerca Del agua Continuar Ok La policía Tiene tu Record Antecedentes Vale Your record Ok La policía Policía Tiene Tus Antecedentes Uy 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 Policía La tilde va en la i La última Así que Hay que Memorizarlo Recordarlo Para ir mejorando Un poco También en el español Que no sé hablar Y bueno Continuar Ok No hay alternativa No hay Alternativa Ok There is no Alternative 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 Ok Calificar Continuar O yo toqué Este disco Una vez Bien El chico Tiene miedo De la oscuridad Ok Afraid Afraid Es tener miedo Acuérdese Ok El chico Tiene Miedo De la O a la oscuridad También podrá ser De la Oscuridad Ok The darkness Calificar Continuar Hay alternativas Bastante fácil Hay Alternatives Vale Sencillo No es complicado El niño Le tiene miedo A la oscuridad This child Is afraid Of the Of the Dark Que vendría siendo Esta que ya vimos The kid Is scared Is said The darkness Vale Su nombre No está En los Antecedentes Básicamente En los Registros En los Registros Se podría decir Su Ok Escríbelo bien Nombre No está En los Antecedentes Se va a poner En los Registros Ok Vamos a darle A calificar Necesito quitar Una cosa Que se me pone Aquí en frente De la pantalla Su nombre No está En los Registros Ok Calificar Continuar Es un buen Matrimonio Ok Es un Buen Matrimonio Me imagino que se lo preguntan A todos los recién casados Después de un tiempo Después del año Dos años Se los preguntan Es un buen Matrimonio O como te ha ido Con tu marido O con tu esposa O cosas así Imagino Porque nunca me he casado Así que Me imagino que eso hacen Cats can see In the dark Cat can see In the dark Ay Dios Santo En serio Me estoy sintiendo mal Los gatos Pueden ver en la oscuridad Cierto El borde The edge Perfecto Continuar Es un buen Matrimonio Is it Good Is it A good Marriage Calificar Continuar The police have The police have Your record Your Hoy no se hablar Si se fijan Los gatos Pueden ver en la oscuridad Ok The cats Can see Can see In the darkness On the darkness In the darkness In the Dark No estoy muy seguro Como estaba escrito Hace rato No puse atención Así que Imagino que era esto The soldier Is still afraid Of the dark Uy The soldier Is still afraid Of the dark Tan grandote Con miedo El soldado Todavía le tiene miedo A la oscuridad Pero bueno Continuar The edge Is red The edge Is red Eso si más No vamos a alcanzar A escucharlo Continuar The marriage Is not legal Uy Como esta eso The marriage Is not legal Bueno dependiendo Bueno dependiendo De que tipo De matrimonio Hablemos No The police Have your record The police Have your record En singular The police Have your record Record Si calificar Perfecto Continuar Y bueno vamos a Seguir con la siguiente Lección Con la siguiente sección En esta ocasión Ya tuvimos Tenemos ya en total 30 de los 50 necesarios Nos faltan dos lecciones Por completar Pero bueno En esta ocasión Completamos También la sección De vocabularios Eh Eh Uno Perdón que no se hablar Estoy un poco distraído Vamos a darle A continuar Nos van a dar Dos lingots Si mal no recuerdo Ahí está Nos dieron dos lingots Por haber completado Por primera vez Vocabulario Uno Y bueno vamos a darle Otra vez a continuar Y vamos a ir directamente A la siguiente sección Que vamos a empezar En esta ocasión Que sería Adjetivos Eh No sé cómo se llaman Vamos a ver cómo se llaman Exactamente Adjetivos flexivos No sé cuáles sean Eh Pero a lo que estoy viendo Son Great Bigger Young Older Smaller Younger Y Dan Que son las palabras Que vamos a aprender O intentar aprender De la lección Uno Así que vamos a darle A empezar Y vamos a ver Qué tal lo hacemos Ok Vamos a darle A empezar Ok Nos faltan dos Acuérdense Perdón 20 20 De experiencia Y bueno vamos a traducir esto Perdón que esté hablando Mientras lo pronuncia Vamos a ver Qué nos dice I am a great person Por supuesto que sí Claro que sí Soy una gran persona Uy 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 No En serio Soy Una Gran Persona Sinceramente no sé Si soy una gran persona Creo que eso más bien Lo juzgan otras personas No puedes decir eso O de ti mismo No lo puedes decir Ya que eso sería arrogante De tu parte O incluso Bueno Y esos otros temas Que no me quiero meter Calificar Continuar Mi tía es joven Ok Mi tía Es Joven Ok Mi tía es Young Young Por supuesto es joven Young Juvenil Juventud Lo que quieras llamarle Vamos a darle a continuar My father is young Ok My father Is young Young siempre Se me ha figurado En una palabra china No sé No sé por qué Siempre con el young Con la terminación NG Siempre como que se asocia mucho A las palabras chinas Pero bueno Eso ya es otro tema Ya después le preguntaré A young Si tengo la ocasión Calificar Si significa algo Young En young En chino Mi padre es joven Perfecto Ok My mother Swim more Than My Father Than Es más que Ok Than More than Es más que Than Es como lo toman Como que Ok Así que Creo que no hay tanto problema En eso Mi madre Nada Más que More than Mi padre Ok Bastante fácil Bastante sencillo Vamos a continuar Con lo que sigue Más lleva una tilde Lo cual Eso siempre lo he sabido Pero siempre se me olvida ponerlo I have three old Uy I have three older sisters Ok O lo que vendría siendo mismo Tengo tres Eh Hermanas Eh Mayores Iba a decir viejas Más viejas Pero Mayores suena mejor No suena tan feo Tengo Tres Hermanas Mayores Ok Calificar Continuar Vamos a hacerlo rápido My mother Swim more than My father My En serio Mi madre Nada más Que mi padre Continuar He is my younger brother Él es mi hermano Más joven O pequeño Como lo quieras llamar Eh Mi hermano menor Él es mi hermano menor O mi hermano Más joven Eh Mi hermano menor Dejémoslo Él Es Mi Hermano Menor Ok Calificar Continuar Elephants Are bigger than dogs Ok Los elefantes Son más grandes Que los perros Ok Los Elefantes Son más Grandes Que los Perros Ok Perdón Se me fue la voz Ahí Calificar Continuar He is my younger He is my younger brother O mi hermano más joven Yo sigo insistiendo con younger Como la terminación Er Se utiliza para Más Y El verbo Young Joven O El No es verbo Más bien Es como El adjetivo Younger Bigger Smaller Todo eso Se utiliza para Más Y Moles El más Ok Es un pequeño Detallito Que más adelante Lo explicaré con más detalle Ok Ella vive Y trabaja En Gran Bretaña Ok Ella Vive Y Trabaja En Gran Bretaña Ok Calificar Continuar She is my older sister She is my older sister Ok She is my older sister Calificar Perfecto Continuar My father is a great man Mi padre es un gran hombre Vale Mi Padre es Un Gran Hombre Vale Calificar Continuar Mi padre es joven Ok My Father Is Young Perfecto Calificar Continuar I have two older sisters I have two older sisters Tengo dos hermanas mayuris México es un gran país Por supuesto que si México Is A great Country Vale Es un gran país Tienes Lo malo y lo bueno Como todos los países Pero yo Es donde vivo Le tengo mucho Me gusta mucho Donde vivo Así que México es un gran país Y punto Al igual que Perú Al igual que Colombia Al igual que muchos países Son grandes países Aunque tienen sus cosas buenas También tienen sus cosas malas Como todo Y vamos a escribirlo México 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 A Great Country Ok Calificar Perfecto Él es muy joven Very young He is Very young Ok Bastante fácil Bastante Fácil You are You are You are No más alcanza a escuchar You are young You are young Ok You are young Bastante Fácil Insisto Estamos utilizando mucho Young Bigger Big y todo eso Pero bueno Está fácil This room is bigger This room is bigger Y de hecho This room is smaller Than Others Rooms in my house Espero que se me haya entendido Sirve aprender Practicar un poco Y para los que no entendieron Este cuarto es más chiquito Que otros Cuartos de mi casa Algo así por el estilo dije O en mi casa más bien dicho Y bueno Vamos a darle a continuar He is my young Ok Vamos a escucharlo otra vez He Is My Younger Brother Younger Brother Ok Brother Ok He is my younger brother Calificar Continuar The other children are bigger The other children are bigger Algo que me he fijado mucho En duolingo Aprendes más No por la primera vez Que pasas en Eh O la lección por primera vez Sino aprendes más En los refuerzos Me he fijado mucho Que aprendes muchas cosas En los refuerzos Principalmente Porque estás reforzando Cosas que se supone Que ya habías aprendido Pero no aprendiste bien Y las equivocaciones Y todo eso Puesta y uno Vamos a darle a continuar Vamos a ir directamente A la siguiente Eh Lección Que Sería La lección Número 2 Ok Vamos a darle aquí A continuar Ahorita que se pongan En 40 Ya que luego Creo que me mandan Error Y no quiero que pase eso Así que vamos a darle Aquí a continuar Y vamos a ver Que tal nos va En la siguiente lección Que vendrá siendo Por supuesto La lección Número 2 En donde aprenderemos O intentaremos Aprender Las palabras Long Pretty Less Full Prettier Que vendrá siendo Más preciosa Que la de arriba Pretty Pero con R Free Y best Bastante fáciles Bastante sencillas Son palabras No complicadas Así que vamos a darle A empezar A ver que tal nos va Ok Vamos a ver La noche es larga Ok La noche es larga Perfecto Continuar Soy libre I am free Ok Como la canción de Ok Olvídalo Se me fue la onda Soy libre También free Significa gratis Pero bueno Soy libre Bastante sencillo I am free I am free Ah la canción de Frozen Ya me acordé I am free En inglés Dice algo parecido De ser libre Y dejarte ser libre Y no sé qué tanto Algo así por el estilo Pero bueno En español es libre soy Lo cual en inglés Déjalo ir Let it go Pero bueno Es referente Casi lo mismo No es lo mismo Pero bueno En fin More or less Más o menos Ok Más O menos Less Es menos por supuesto Less Less Ok Calificar Continuar Estoy lleno Estoy lleno Ok Calificar Continuar More or less Perfecto Ahora mi mejor amigo Está en Roma Ok Ahora Mi mejor My best Mejor Amigo Está En Roma Ok Bastante sencillo Bastante interesante Este flag Es muy bonito Pretty Es bonita Ok Very pretty Pretty Bonita She is pretty Por ejemplo También se puede decir Esta bandera Es muy bonita Ok Esta bandera Es muy Bonita Ok Bastante fácil Vamos a darle a calificar Perfecto Continuar El mejor Lo mejor Es alquilar un coche El mejor Es alquilar un coche Ok Continuar ¿Qué es más bonito? Ok ¿Qué es más bonito? Ok Y bueno Ya obtendríamos Nuestros últimos 10 puntos De experiencia Para completar La racha de hoy Ahí está Poco a poco avanzando Ya aparece aquí Totalmente en dorado Y nos aparece ya Por supuesto Aquí arriba 75 días Ok Racha de 75 días O la racha de 75 Ok Vamos a darle aquí A continuar Y vamos a ir directamente A inicio Para dar por terminado Lo que vendrá siendo Este video Espero que les haya gustado Espero que hayan aprendido Algo nuevo Ya que sería Yo aprendí Muchas cosas Sinceramente Cosillas nuevas Detallitos No algo importante Pero cualquier cosita Cualquier detallito Es muy importante Para seguir aprendiendo Un poco más De este fabuloso idioma Que es el inglés Ok Y bueno Eso sería todo de mi parte Si les gustó Si aprendieron algo nuevo Me gustaría que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartieran Con sus amigos Y también comenten En las cajas de comentarios Cualquier duda Sugerencia Meta de madre Lo que ustedes quieran Y bueno Eso sería todo de mi parte Y nos vemos Hasta la próxima lección Lección que no se habla Adiós